¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy hablando con mi hijo Sebastián. Mi hijo Sebastián tiene 10 años, ¿verdad? Sí. Sí. Y claro que a los niños de 10 años les interesan cosas suyas. Entonces, Sebastián, tú pasas tiempo en YouTube, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y qué te gusta ver en YouTube? Pues yo normalmente veo cosas como personas jugando a juegos o enseñando juguetes y otras de estas cosas. Antes veías un canal que se llama FGTV, ¿verdad? Sí. Pero ahora no. No, ya veo otro. ¿Cómo se llama el otro canal? Pues se llama Lankybox. ¿Lankybox? Sí. No tiene nombre en español. ¿Y de qué trata? Pues lo que yo he dicho antes. Jugar a juegos, enseñando juguetes que compran. Ah, ya. Vale. Pero también ves... Tú ves unos vídeos, y también los he visto yo, me gustan mucho, de un director que se llama Darman. 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 Y él hace vídeos... Pues... Interesantes, ¿verdad? Pues sí. Lo que él hace es... Es... Coge a unos actores y... Hacen una historia que te enseña cosas como de no robar, de no ser una persona mala... Y una de esas cosas buenas... Sí. Siempre tienen... Los vídeos de Darman tienen siempre un moral de... Que dicen... Las cosas que pasan en la oscuridad siempre... Llegan a la luz. Llegan a la luz, sí. Sí. La verdad. Aparte de pasar tiempo en YouTube y en cosas así, ¿qué más te gusta hacer? Pues... Me gusta ir afuera un poco, ir al columpio. Yo hago eso todos los veranos. Todos los días en los veranos. Y también juego en mi mente, como creo en mi propio mundo para jugar en ello. Y uso un objeto para hacer eso. ¿Qué objeto usas? Pues... Un palo que... Que está medio reventado. Él tiene un palo. Y usa el palo y crea como... Cosas dentro. Un mundo en su mente. Pero el palo se ha roto... No sé cuántas veces he tenido que arreglar ese palo. No sé cuánto bien. Ha roto seis a siete veces. Seis o siete veces. Y ayer ha roto... Otra vez. Sí. Se rompió ayer y tuve que arreglarlo de nuevo. Vale. Entonces juegas en tu propio mundo, en tu mente. Juegas con... También te gusta la Play, ¿no? Y juegas a los juegos, videojuegos. Sí, me gustan. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Pues... Pues antes, en un video, cuando estábamos en la bicicleta, era Resident Evil 5, que ya no juego. Me gustan más o menos Minecraft y Fortnite. Esos más o menos me gustan. Ajá. Entre medias. Vale. Fortnite y Minecraft, ¿sí? Sí. Ahora, comida. ¿Cuál es tu plato favorito? Eso es la pregunta más fácil que tenía que responder en mi vida. Me encanta sushi. ¿El sushi? Sí, pero un tipo de sushi. Hay otros sushis que no me gustan. Claro. Sí. Sí, sí. Y es el sushi de Mercadona, ¿verdad? Sí. Que es salmón, arroz y luego la... esa. Me gusta de Mercadona por dos razones. Primero es porque sabe mejor. Y segunda es porque en el Uno de Naldi venden seis, como... Venden seis de mis sushis, como seis sushis de mis favoritos. Pero en Mercadona venden ocho. Ah. Entonces hay más en Mercadona. Pues sí, pues sí, el de Mercadona sabe mejor y también hay más sushis. Por eso. Vale. Entonces, sushi. Pero en sushi, come sushi una vez por semana, ¿no? Algo así. Pues sí, no vamos a Mercadona tanto. No. Ni a Aldi. No. Ni a Aldi, ¿no? Ok. Y tú escribes tus canciones, tus propias canciones, ¿no? ¿Creas canciones? Pues, lo hacía. Sí. Y has hecho un montón de canciones, ¿verdad? Pues sí. Algunos no he terminado, bueno, todos no he terminado completamente. Sí. Entonces, al terminar este vídeo, voy a poner una canción suya. Pero, ¿de qué estilo son? ¿De qué estilo? ¿Qué tipo de música es? Pues, no sé exactamente de qué tipo de música es. ¿Tú has hecho un dubstep, verdad? ¿Una canción dubstep? Oh, de lo que yo he creado. Sí. Pues sí, he hecho por lo menos 21 canciones. 21 canciones. 21 canciones, sí. Sí, he hecho dubstep, he hecho rock, he hecho muchos tipos. Vale, pues vamos a poner una selección de canciones de Sebastián al terminar este vídeo. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? También tú haces, tienes clases en línea, ¿verdad? Pues sí, tengo clases en línea. ¿Hoy has hecho una clase de qué? De geografía. Geografía. Geografía en inglés. Ah, ¿una clase de inglés? Bueno, sí, sí. La profe me pregunta mucho de cómo se dice eso en inglés, porque sabe que soy naturalmente inglés. Pues me pregunta a mí cosas para que yo ayude a sus estudiantes. Ah, vale. Y luego también tienes, ¿qué clases de música tienes? Pues tengo violín y piano, canción de ritmo, donde me ayuda a hacer ritmo, y otro de flauta. Sí, una clase de flauta. Luego, tienes una clase de español, ¿no? Con Gerardo. Sí. Con Gerardo, español y... ¿qué más? Ah, matemáticas, ¿verdad? Oh, sí. Hago matemáticas. Sí. Te gustan, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Te gusta, prefieres hacer homeschooling en comparación con ir a una escuela? Pues prefiero estar homeschooling, pues por una razón. Bueno, en la escuela estás más o menos cinco a ocho horas. Claro. Y en la clase online a veces son dos aras, a veces son una... Sí. Y tengo mucho tiempo libre. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Pues, Sebastián, muchas gracias por pasar un ratito con nosotros. Vamos a... Me vas a enviar unas canciones, ¿no? Y voy a poner las canciones al terminar el vídeo. Vale, pero mi tablet donde hago la música está abajo. No pasa nada, vamos a hacerlo después. Vale, espérate. No, no, no voy a ponerlo en el vídeo. Oh. No tienes que ponerlo aquí. Vale. Entonces, eso es todo. Este es mi hijo Sebastián, el mayor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!